No me interesa la parte ficcional de la serie. No, no estoy hablando de la ficción. Quiero ver con qué chica estuvo, con qué fiesta hizo. Bueno, pero a los que participan les afecta. Después la parte periodística es muy importante. Les afecta. A los que están o estuviésemos en la serie, de alguna manera te afecta. Pero cuando vos estabas con Guillermo. Es una serie que la ve todo el mundo y te señalan y te estigmatizan. Cuando vos estabas con Guillermo, por ejemplo, había menores de edad, vincularse. Yo jamás vi absolutamente nada. Yo estuve en la primera etapa. O sea, primero que yo a Guillermo lo conocí bancario. Es decir, nuestra primera etapa de romance y de familia fue en el Banco Federal. ¿Viste, Diego? Que ustedes se conocen de años, de años. El Banco Federal. Yo empezaba en la peluquería Don Mateo, acá en el Canal 13. Y Guillermo trabajaba en el Banco Federal. Así que yo, no sé qué me debe haber agarrado. Mi padre bancario toda la vida. Andá a saber qué asocié. Me enganché con el bancario. Y nosotros los tres primeros años de relaciones, dos primeros años, no teníamos noción de Diego, digamos. Guillermo era representante de los jugadores. Como de 150 representantes. Y bueno, cuidaba su dinero y su futuro también, porque les enseñaba a cómo invertir y no gastarse toda la plata y tirarla. Cuando no tenés y agarrás, empezás a dilapidarla. Bueno, como que los educaba en ese sentido. Hermosa relación y hermoso tiempo. Hasta que en un momento llama a Diego, que fue el quiebre con Citer Piller. Que nunca se termina de saber bien por qué fue el quiebre con Citer Piller. Porque ellos eran amigos desde chicos, en realidad, con Jorge Citer Piller. Así que bueno, se produce ese quiebre en la época en que estaba Diego en Barcelona. Y a raíz de quedarse sin representante, Diego lo convoca a Guillermo. Lo llama. Yo estaba con Guillermo el día del llamado. Así que fue todo real y absoluto. Y yo fui pro. Me encantó a mí realmente porque Guillermo estaba saliendo del banco. Había habido algunos problemas. Y había quedado ahí como un stand-by, una zona gris fea. Y esto fue como una inyección de vida, de alegría. Esta propuesta que era como lo máximo. Imagínate para Guillermo. Claro, que te llamé Diego personalmente. Además. Y bueno, ahí empezó. Al año, un poquito más. Yo quedé embarazada de Bárbara. Que te enterás allá, estando allá. Me entero estando en Nápoles. Me empecé a sentir mal. No sabíamos de qué era. Diego y Claudia nos llevan a un hospital de Nápoles. Me hacen absolutamente todo antes de irnos. El médico se le ocurre decir, ¿por qué no le hacemos un test de embarazo? No, lo hacemos nosotros. Imposible. Y bueno, en ese tiempo había que esperar dos horas. No era como ahora. Así que bueno, en la habitación del Hotel Paradiso. El famoso Hotel Paradiso. Qué historia. Hay que hacer notas adentro del Hotel Paradiso. ¿Qué pasó en ese hotel? Sí, fue el hotel emblemático de pasado. Hemos pasado todo. Yo también. Bueno, y ahí estuvimos. Nos enteramos que estábamos esperando a nuestra hija. O sea, fue un romance hermoso. Hermoso. Que si bien lamentablemente terminó. Pero por cuestiones que tienen que ver con la personalidad de Guille y mío. Guille quería que sea, el padrino quería que sea Diego y vos dijiste. No, no, no va a ser Diego. No, porque a esa altura. A esa altura nosotros ya estábamos separados. Bueno, nueve meses, el embarazo. Ahí se afianzó muchísimo la relación de Guillermo con Diego. Y yo, claro, viajé un poco de tiempo. Después no pude más por el embarazo. Y quedé como relegada, digamos. Quedé relegada. Ya se armaron los dos bandos ahí, ¿viste? Se armaron como los dos bandos con esa cuestión también un poco de celos entre Diego y yo. Porque, bueno, los dos teníamos a la persona que queríamos estar. Entonces, claro, cuando nace Bárbara, que no la bautizamos inmediatamente, sino al año. O sea, ya Diego y Guille eran un matrimonio a esa altura. ¿Qué decía Guille? El padrino es Diego. Claro. Pero yo hacía un año, además, había vuelto a la casa de mis padres. Vos fijate, había vuelto. Yo me fui con el bolso de la casa de mis padres y volví con hija, con perro, con gato, con todo. Volví a la casa de mis padres, con la nena, con todo. Mientras arreglaban el departamento que teníamos con Guille, que se había encendiado, nada. Otro tema. Y, claro, escuchame, ¿cómo Diego? ¿Qué Diego? Si a mi hija la está cuidando mi papá, mi mamá. No, mi papá va a ser el padrino. Y fue mi papá el padrino. Ah, mirá. Y Diego le mandó un pulserón a Barbie. Debe ser la única pulseada que perdió Diego. Sí, sí, sí. Un pulserón de brillantes que sí que no me entra a mí porque era de bebé. Si no, me la pongo. Como la pulsera. Bueno, y eso fue. La verdad que es lindo que fue algo hermoso. Es algo hermoso para nuestra familia. Y yo sentí que eso contaminaba y distorsionaba mi imagen frente a la gente, al público, que a mí me interesa. Me interesa, sépanlo. Pero no por falsedad ni de la careta, sino por amor, porque me interesa. Obvio. Y sobre todo la familia, ¿no? Bien.